¡Papá, la cena está lista! ¿Papá? Parece que ha muerto de un mormisco. ¿Qué mató a mi padre? Un hombre lobo. Mira a tu alrededor. Los monstruos de tus lecturas infantiles son reales. Están aquí. Llevamos esperando cientos de años para reclamar el lugar que nos corresponde en la cadena alimenticia. ¿Qué sabes sobre esto? Acabaré contigo ahora mismo. ¡Dylan! ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Eres un muerto viviente. Alégrate porque tu estado es... llevadero. Hagas lo que hagas, no grites. ¿Qué demonios está pasando aquí? Es un taller para zombies. Vienen para adquirir miembros humanos de recambio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ocurre a mi brazo? Tranquilo, ¿te lo han prestado? Hay personas que mueren a causa de esto. ¿Qué es? Consiguiendo el corazón, cualquiera puede recrear al más poderoso de los no muertos. ¿Dónde está el corazón? Quien controle el corazón, controlará el mundo. Vino. ¿Dónde estamos? Duermen. La raza humana está en decadencia. Voy a matarte. Antes lo haré yo. ¿Qué plan tienes? Ninguno. Solo armas más poderosas. Se me escapan los fluidos. Rápido. No queda mucho tiempo. Genial. ¡Dylan! 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 Dílando.